Basado en una experiencia interactiva e inmersiva, llega a un documental transmedia que traspasa todas las plataformas y realidades para crear una experiencia única. Cada espectador decide la forma de conocer las ruinas, qué ver y hasta dónde explorar. Conoce ruinas de la ciudad sin moverte de casa, poco a poco a través de distintos canales. Un sitio web para adentrarte en las ruinas y descubrir espacios e historias con experiencias interactivas. Un viaje con un solo propósito, sumergirte en ruinas abandonadas.